... En Arevalo se ha clausurado la muestra de las edades del hombre credo... ...confirmando la validez de un proyecto que cumple 25 años... ...dedicados a la conservación, investigación... ...y difusión del patrimonio cultural de la comunidad... ...y que ha contado con la visita de más de 226.000 personas. Hemos conseguido entre todos promocionar la cultura... ...el entorno de la exposición... ...y produciendo así un incremento importante de visitas... ...de gasto, en definitiva... ...yo creo que es importante destacar que se ha traducido... ...en una incidencia del 80% en algunos establecimientos... ...y de un crecimiento de un 35% en la hostelería... ...y un 15% en el comercio. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo... ...ha firmado con el Banco Europeo de Inversiones... ...los dos contratos de aval necesarios... ...para que el Instituto Tecnológico Agrario... ...y la Sociedad Pública de Infraestructuras... ...y Medio Ambiente... ...puedan acceder a líneas de crédito... ...por un importe conjunto de 100 millones de euros. El préstamo a Somacil se va a destinar a eficiencia energética... ...al cambio de calderas, a sustitución de calderas... ...por calderas de biomasa... ...para conseguir una energía eléctrica más barata... ...y en el caso del Itacil... ...es un aval también de 50 millones de euros... ...que es exigible para dar préstamos... ...a las pequeñas y medianas empresas... ...de nuestra comunidad autónoma. La Cueva Palomera, en el Monumento Natural Ojo Guareña... ...se ha abierto por primera vez al público... ...convirtiéndose así en la mayor cueva accesible de toda España. Va a permitir disfrutar de un complejo subterráneo... ...de un complejo cástigo de primera naturaleza... ...que no en vano se constituye... ...el complejo cástigo más importante de España... ...en cuanto a kilómetros... ...estamos hablando de más de 110 kilómetros... ...de cuevas, recovecos... ...y en un lugar especial, un lugar singular. Un lugar de calidad que se suma a la oferta turística natural... ...de Castilla y León. Un producto turístico especializado... ...que además nos permitirá acceder... ...a unos determinados nichos de mercado... ...una vez sementada la demanda... ...y eso nos permite ofrecer un producto de calidad... ...un producto único, diferenciado, especializado... ...no sólo en el mercado nacional... ...sino también en el mercado internacional. Por otra parte el Consejo de Gobierno... ...ha aprobado una subvención de 1,1 millones de euros... ...para fomentar la inserción laboral... ...de personas con discapacidad. Son siete subvenciones... ...por un importe que supera el millón 100.000 euros... ...a siete federaciones y asociaciones regionales... ...del sector de la discapacidad... ...para financiar programas de itinerarios personalizados... ...que permitan mejorar... ...la empleabilidad de las personas... ...con algún tipo de discapacidad. Además el consejero de Fomento y Medio Ambiente... ...Antonio Silván... ...ha informado de la campaña regional... ...de riesgos invernales 2013-2014. Un operativo de riesgos invernales... ...dimensionado con ese carácter regional... ...integral de inmediato intercambio de información... ...planificación y protocolo a la hora de actuar... ...y adecuada articulación de los mecanismos... ...de coordinación y de colaboración... ...que nos va a permitir... ...y ese es el objetivo de minimizar los riesgos... ...que esta situación climatológica... ...pueda producir aquí en Castilla y León. Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo... ...ha inaugurado el segundo foro exposición... ...el vehículo histórico... ...una oportunidad de futuro... ...una jornada de trabajo y recuerdo... ...en la que se ha podido ver una muestra... ...de 57 vehículos históricos... ...donde además también se ha homenajeado... ...a Francesco Scrimieri... ...creador de la fábrica Saba en Valladolid.